Somos aquellos que se levantarán para recorrer a Washington. Somos The Division. Y la historia nos recordará. ¡Bienvenidos de nuevo a The Division 2! Y hoy estamos en la fortaleza que nos dará el pase al mundo 4. Tranquilo, tranquilo. Así es que bueno, esta vez solo estamos con Epiwar. El marco hoy no está. Vamos a darle caña, ¿vale? A ver qué tal. Se supone que queda esta fortaleza y otra. La siguiente no va a tener misiones. O sea que supongo que después de esta vendrá la otra fortaleza y este personaje más chivateado que hay cinemática final. O sea que parece ser que estamos al borde de terminar la historia o al menos hasta que haya una actualización y metan más contenido. Así que vamos allá. Hostia, ayer haciendo una fortaleza normal para mi colega que ya es mundo 1. Esta puerta la petan, ¿no? Pues me quedé aquí esperando a que la petasen y morí directo, me quedé inconsciente. La puerta esa que cuando tiran el humo la parten, pues me quedé inconsciente del suelo, tú. Me he dado cuenta que el lanzador químico sí que puede lanzar la cura como yo quería que la lanzase antes, solo con una mano, tío. En plan, así. Ya, ya, ya. Yo también. Pero me he dado cuenta porque me he puesto a mirar los botones lo que hacen. O sea que me lo he vuelto a poner porque... Yo sin querer. Yo sin querer. Oye, pues yo no. Yo mira que cuando salió, empezó a probar, ¿eh? Cuando pusieron la actualización y lo cambiaron, estoy probando al L1 mantenido. Tal. Pero no se me ocurrió darle dos veces al L1. Y es que eso es mejor que el enjambre, tío. El enjambre encima te va curando muy lentamente y tarda luego la vida en recargarse. Y esto tarda al menos... No sé, ahora. ¿En serio te has matado? Vamos a... Madre mía. Vale, pues esto... Esto me huele mal, ¿eh? Kael, quédate ahí. Hombre, no, no, no te muevas. No te muevas de la cobertura esa. Uy, encima se ha ido gente bajando en rappel. Madre mía. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que tú, siendo dos mundos más que yo, te hayas matado, tío? A ver, no se me cubre el tonto. No se me cubre. En la especialización esta del Franco tengo una cosa que me cura la mitad de lo que me debería de curar, pero me quita los... los efectos alterados, tío. O sea, si estoy ardiendo y me pongo en la placa de... me cambio la placa, me quita el fuego. O el fuego, o el sangrado, o el veneno. Pero ¿por qué te pones a rusear, tío? Ah, coño. Ay, mira, tú. Te pones a rusear, anda. Ah, oigo otro robot. Y viene a por mí encima. El amor de Dios, muérete ya. Vale, queda uno. A volar. Tío, qué rabia me dan los médicos que tienen encima a Pen para joderte las cosas. ¿Quieres salir? No sale. Bueno, me viste ruseando por el piso de arriba. ¿Dónde pones el drone de arriba? Creo que no deja cambiarte si estás en modo combate, ¿eh? Tengo un buen blanco. ¿Para qué te vas a poner ahora el drone de cura? Eso es una castaña. No, porque si no, me ha pasado como antes. Ah, bueno. Yo llevo el drone atacante y llevo el lanzador químico de curación. Ahora que sé que se puede soltar, tío. Porque cuando puse la actualización y lo probé... Me he hecho una build de solo... De crítico y probabilidad de crítico y eso. Ah, ya está. Ya está. Que no suba al mundo 5 no quiere hacer nada, tío. Aquí no habrá ninguna caja ni nada de esta, ¿no? Sí, por aquí. Creo que tengo una llave. Si no más me acuerdo tengo una llave de los colmillos negros. Pero no lo sé. En toda la misión en alguna habrá. Sí, eso sí. A ver, se ha de pronto a buscar. Es que son unos cabrones, eh. Lo han hecho muy bien, tío. Hay muchas cosas ocultas. Hay que romper ya el... El este. Ya está. En verdad son unos mierdecillas, eh. Tanto, tanto, tanto. Pero luego... Supone que estos son la élite. Son los mejores asesinos ahí agrupaos todos. No eres tú porque has estado 30 años en el mundo 3 y... ¡Ah, 30 años! Pero cabrón, si he hecho las dos misiones que habían que hacer y ya está. No he hecho nada más. He hecho la secundaria pero porque me dan los accesorios que necesito para las armas. Tres años. ¿Has hecho otra secundaria? Sí, pero, eh, que yo cuando te fuiste a dormir que nos dejaste a Marco y a mí haciendo la última misión ahí ya me puse en puntuación 400. O sea, ahí hice las dos misiones y ya me puse en puntuación 400 del tirón. No, tío, está arriba haciendo el gamba ese tío. He tirado el dron a ver si va y se lo carga. ¡Ah, caído! ¡Madre mía, tío! ¡Qué lamentable! Asegura el sur. Mira, yo he hecho una caja de armas. Que tú no ibas a coger porque a ti ni te interesa, claro. O sea, se te va a dar mierda, ¿no? en comparación... Claro. En fin, no, cazo. No, pero es de esto. Ya es de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo coge, tío? Ahora. ¡Madre mía, Axel, tío! Va rotísimo, ¿eh? ¿Y qué va? ¿La especialización de los pepos, o qué? ¿Esa es buena? Sí. Pero ya no digo por la máquina, sino por las habilidades que tiene. Sí, sí, sí. Y yo lo digo solo por las ventajas, o sea, por las habilidades. Yo que llevo el franco me da uno de... Bueno, bueno, bueno. Tengo una habilidad que me cura la mitad de la barra en vez de la barra entera cuando me cambio la placa, pero me quita los efectos alterados, tío. Que si vas ardiendo te han echado veneno. O sea, primero me quiero llenar una. Quiero ir poco a poco. Primero una, luego la otra. Los pepos he visto que te puedes cargar a siete o a ocho con solo un pepazo. Eso está muy cheto. Bueno, bueno. Ay, tío, ¿dónde están? Bueno, este subiendo arriba a saber cómo ha subido ahí arriba. Por aquí. Saltando. Por aquí no había una caja, tío. Si hay, me avisa si la pillo. Ahora, ¿dónde está el tonto este? Que se ha quedado ahí escondido. Toma, objetivo en la mira. Mmm, qué rica. Aquí hay una caja. Mira, tengo dos llaves. O sea, tengo para esto y otra más. A ver, mierda. ¿Te ha tocado algo? Nada, pero estos también pueden soltar exótico o no, ¿no? Sí, en las piezas de alguna arma. No sé para qué cojo eso si lo tengo al sol. Vamos a botar las antenas. ¿Lo has dado ya? Sí. 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 No, 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 no Vamos a ver, ¿a dónde ibas tú tan silencioso? Hostia, ¿qué es eso vivita tanta vida? Hostia, que he estado con el de curación. Dándole medicinas al enemigo. No sé, supongo que se tendrá que llenar la barra entera. Me han dado una llave para abrir la caja de invasiones. Que mantosa por ti, ¿eh? Osea, ¿te has metido ahí en el respawn? Espérate, es que yo no me puedo ni mover de aquí, si no esto no da furula. Madre mía. Pues nada, ya están todos eliminados, a ver si se carga ya esto. Venga. El puto Manny Ortega, que no hace nada, tío, el cabrón. Está ahí en la Casa Blanca tomándose un puto café todo el rato. Y mandando, uff. Me recuerda a la china del primero, tío. Todo el rato mandando y sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Hay caja por ahí? ¡Es que luego dices, encuentro bugs! ¡Hostia! Es que no los encuentras, los buscas. Si los buscan, los encuentres. Me cago en la puta. Aquí no hay nada, ¿no? Este es el sitio de antes. ¿Este es el sitio de antes? Madre mía. Ya está, hemos llegado a la zona final. ¡Hostia! Pero encima de verdad. Aquí en el normal aún tienes que estar por aquí dando por culo un rato y luego ya llegaba el final. Joderse, un rato. Un rato, eh. Aquí tenías que cargarte los estos, tío. Los radares de los misiles. Aquí ya directamente zona final. Uno, dices. Somos unos cuantos. Unos cuantos, como dos. Bueno, pero no somos un intruso. Somos dos. Somos dos que valemos cada uno por cinco. O sea que imagínate. Es que los pobres no llegan ni a bajar de helicóptero estos tíos. Mira, ese ya. Más prácticas de tiro, dice. Madre mía. Contra ti, porque vamos. ¿Qué tal por aquí? ¡Tomar! ¡Tomar y comer! De mi espada. Esos poes pueblos las has tirado tú, ¿no? De la máquina. Sí mismo. Míralo Ahí vienen dos O sea, a eso no podemos llegar Hay que abrir una puerta Ya, ya lo sé Caí para coger el loot del coronel Tío, de los hijos verdaderos Madre mía La primera vez que os lo hice con vosotros Hicimos del tirón No me acordaba que había que esperar a abrir una puerta Madre mía Pobrecillo ese, como ha muerto Una mierda, sois unos mierda Esto parezca una misión secundaria, tío Sí, tío, pero es que a lo mejor es que llevo el subfusil este Que me dijiste tú que el talento es este De la mitad del primer O sea, en la primera mitad del cargador Lo tira con mucha cadencia Y la segunda mitad con mucho daño Y con menos cadencia Y es que lleva 54 balas Y es que, Dios mío, esto Uf, mira, ya se ha puesto la música esta del... Me encanta, eh Me encanta, eh Estabando sonar lo que está sonando ahora mismo Tengo que encontrar Como se llama la canción o algo, tío Porque... Es que eso el... Salir del Capitolio Ya está Madre mía Más fácil que... Que la fortaleza normal, tío Luego, por hablar, me matarán luego en el mundo 5, ¿no? La fortaleza de ellos, de los que son de ellos de verdad Súper difícil, ¿no? Bueno A la categoría del mundo 4 ¿Llegiste tú solo o con peña? Las del mundo 5 Con gente, con gente Vamos a ver nosotros qué tal en solo Tardé mucho en hacerla también Y éramos cuatro Venga, va, 20 segunditos Madre mía Categoría del mundo 4 Y si no hay ninguna principal ni nada Pues mañana nos veremos con la fortaleza de ellos, de verdad La fortaleza... De... De los... Colmillos negros Veremos a ver Que ahora va a estar jodido Que si no hay misiones principales Yo cómo me voy a farmear el equipo ahora, ¿sabes? Secundaria Ah, no, no, no Sí, tengo Tengo tres secundarias para hacer Espero que sean las últimas, ¿sabes? Porque, bueno, no Ahora tengo cuatro Pero espero que sean las últimas cuatro secundarias Y no me den ninguna más Porque, madre mía Qué agonía con las secundarias Las hago por obligación Es que... Las hago básicamente Porque te dan accesorios Para las armas Y no Si no, no las haría Buen catidal Ah, bueno, puntuación de equipo 425 O sea, tampoco es una agonía Como tal ¿Qué tienes? 400 O sea que... Eh, eh, eh Sí, se han activado dos misiones Ah, yo a veces ahí ya no me acuerdo, tío No, se... Se activa una Que se llama instalación Instalaciones de entrada Misión prioritaria Entra a la instalación subterránea Y asegura el antiviral del amplio espectro Ojo Pues, gente Mañana Mañana toca ir a por el antiviral del presidente Mmm... Veremos a ver qué pasa Ojo Ojo Recompensa añadida Ha descuerto misión secundaria Instalaciones de entrada Vale Pues mañana, gente A por el antiviral de amplio espectro A ver qué sucede Me da a mí que... Bueno, no puede ser ¿Qué? Niveles de alertas de puestos de control Esto no estaba antes A ver, esto me lo acaban de poner ahora Los puestos de control enemigos Ahora aumentan su nivel de alerta Cuando se ven amenazados Acabar con las actividades enemigas Conectadas a un puesto de control Aumenta su nivel de alerta Una mayor nivel de alerta Significa que la presencia enemiga Será más fuerte en el puesto de control Pero también habrá mejores recompensas Vale, esto es lo que ya había visto Y pensaba que se podía hacer de siempre, tío Y por lo visto, ¿no? Es muy chungo, eh La última Cuando está al tope El primer El de Division Cuando salió Que dicen que salió muy mal Salió muy deteriorado Salió... Muy mal tampoco Salió con muchos bugs Salió con muy poco contenido Y es que este Este comienza con un montonazo de contenido, tío O sea, es que aún me falta Por hacer las 12 máscaras O sea, y las quiero hacer en directo Contigo y con Marcos Y con mi colega Si puede ser Los cuatro por las 12 máscaras Y eso por un lado Faltan por muchísimas más cosas Las raids Madre mía Bueno, mira Aquí están hablando con Centralita Que nos comenta Que dejamos por aquí el vídeo Hasta aquí la fortaleza Que nos daba el pase al mundo 4 Ya estamos en mundo 4 Y mañana A por la cura Veremos a ver si la cura es cierta ¿No? Nos vemos A la próxima Somos The Division Y la historia Nos recordará